Este miércoles en redes sociales comenzó a circular la posible lista de artistas que integrarían el programa del Palenque de la Feria de León 2019. La página de Facebook, Eventos y Vales en León, difunde el que según ello será el programa del Palenque del siguiente año. Entre los artistas que aparecen en el programa están, A.A.S., Napoleón, Carlos Rivera, Los Ángeles Azules, Enmanuel y Mijares, Pepe Aguilar, OV7 y JNS, Banda MS, Duelo, Ana Gabriel, Chuy Lizarraga y Alejandro Fernández. Tal vez te interese, Belinda Luis Miguel, la serie, Luto en la Academia, triste noticia que ensombrece el espectáculo inclusive. La página Eventos y Vales en León ha creado eventos en Facebook y usuarios ya han mostrado su interés por asistir a más de un concierto. Cabe destacar que la empresa Tapatía, encargada de organizar el evento, no ha confirmado si este programa que circula es oficial. Sigue leyendo, mira la fiesta de cumpleaños de Talía y el atrevimiento de Tommy Motto la dejó. Venga la alegría por Hexatlón y ahora usuarios la quieren fuera precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!